La vida mi danzada delante de la presencia de Jehová Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová Y la 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 la... Como hizo David delante de tu presencia Yo avanzaré y me gozaré en ti Señor Como hizo David delante de Dios Yo avanzaré y me gozaré delante de mi Rey Como hizo María con el tamborín Yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey Como hizo Judá cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación delante de mi Rey Como hizo Josué Ejérico Gritaré y conquistaré delante de mi Rey Ahora puedo yo venir ante ti Y alabarte mi Rey Me mostraré y adoraré a Cristo mi Rey Como hizo David delante de Dios Yo avanzaré y me gozaré delante de mi Rey Como hizo María con el tamborín Yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey Como hizo Judá cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación delante de mi Rey Como hizo Josué Ejérico Como hizo Josué Ejérico Me mostraré y adoraré a Cristo mi Rey Ante ti con gozo Celebraré y me alegraré En el truco de mi salvación Grito de jubilación Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré Y me gozaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré Y me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré Y me gozaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré Y me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré ¡Hey! Me gozaré en tu presencia Jehová Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré Y me gozaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré Y me gozaré Y me gozaré Él es el Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel De Israel Bendeciré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Bendeciré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar Echó a la mar Echó a la mar Los carros del faraón Mi padre es Dios Y yo le exalto Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Echó a la mar Los carros del faraón Oh, oh, oh Hey, hey Là, 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 là. Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra sino la de Dios Con danza y pantero yo daré Pues no es mi guerra sino la de Dios Con címbalo y trompeta sonaré Pues no es mi guerra sino la de Dios Con fuerte y alta voz Yo gritaré Jehová es mi guerrero 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 sino a la de Dios, con fuerte y alta voz, yo gritaré, gritaré. ¡Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder! ¡Grito de jubilado! ¡Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder! Y maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. ¡Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder! Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Rey, Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. ¡Grande es el Señor Jesús, maravilloso son sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer toda obra de maldad! ¡Grande es el Señor Jesús, maravilloso son sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder, para vencer! ¡Porque un río de alabanza! ¡Gracias! 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 Pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí, vamos a la casa de David Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré Y vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa, que a uno de tus hijos, trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa, que a uno de tus hijos, trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa, que a uno de tus hijos, trono para siempre le daré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí 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 Gracias.